El día de mañana ingresa el frente frío número 7 reactivando las probabilidades de lluvia. Para mañana tenemos arriba del 30% que se mantiene para el día viernes, pero mañana las probabilidades se van a estar presentando durante la tarde-noche, el viernes durante la mañana. Ya para el sábado descienden drásticamente, pero todavía tenemos entre el 18 y el 20% de probabilidad de lluvia. El sábado por la mañana únicamente. Ya por la tarde para la boda de mi queridísima Lore, bueno, las condiciones van a ser espectaculares. Máximas de 30 grados, el cielo medio nublado. Vamos a tener las condiciones especiales para celebrar un buen evento. También sé que hay muchísimos festejos del Día de Brujas para nosotros los adultos que festejamos el fin de semana más cercano al día 31 de octubre. Bueno, muchas fiestas de disfraces y bueno, para nosotros el día especial de la boda de mi queridísima Lore con condiciones fabulosas, pero el día domingo tenemos un cambio. Ingresa otro sistema frontal trayéndonos descenso en las temperaturas. Estamos viendo que ya empieza a disminuir ligeramente. En algunos pronósticos vemos temperaturas mínimas de 15 grados para el día domingo, también por la tarde-noche. Y el lunes, a pesar de que tenemos una mínima de 16, se están reportando ya valores de 9 grados por la mañana del lunes. Una máxima que se va a quedar alrededor de los 17 grados. Y el martes 31, que es día de Halloween, los niños se están preparando para salir a esta festividad. Tenemos la jornada más fría posiblemente de la siguiente semana. Mínimas de 9, máximas que se van a quedar alrededor de los 13 grados. Entonces vamos a prepararnos bastante bien. Considere los cambios que se aproximan durante el fin de semana y la próxima semana. Hasta aquí llego yo por el momento con la información meteorológica. Por favor, quédese con nosotros que tenemos mucho más aquí en Gente Regia, como tú.